No te olvides de rellenar la encuesta, de verdad, muy importante, de verdad, os lo digo muy en serio, muy importante, rellenar la encuesta, no seáis vagos, no seáis vagos, por favor, que ya bastante decimos que nos quejamos, de que no nos escuchan, de que no hacen nada, etcétera, tenemos la oportunidad de hacernos oír, y mucha gente piensa que esto no sirve para nada, puede ser, pero sirve a más que cero, así que hacedlo gente, no os olvidéis de hacer la encuesta, por favor, no tenéis nada más entrar al juego en vuestra cara, Haz la encuesta, de verdad, te lo pido por favor, como creador de contenido, como amigo y como fan del juego, por favor, haz la encuesta. Muy buenas gente, bienvenidos a nuevo vídeo, bienvenidos a video más de My Hero Ultra Impact y bienvenidos a la democracia, están las cosas un poco tensas en el mundo a día de hoy, pero My Hero Ultra Impact quiere que nosotros tengamos nuestro derecho a votar y a decir cómo nos gusta el juego, por qué nos gusta el juego y ciertas cositas. Nos han implementado una nueva encuesta, la cual os recomiendo a absolutamente todos y todas que la rellenéis, yo voy a rellenarla con vosotros aquí en el vídeo, así que sin más, si por lo que sea, estáis de acuerdo con mis ideas, siempre podéis poner las mismas opciones que ponga yo, y si no, pues poner las vuestras. Obviamente, la encuesta está en inglés, que sé que hay algunas personas a las que se le complica un poquito lo que vendría a ser el idioma, con lo cual, vamos a traducirlo todo aquí, e insisto, vosotros poned las respuestas que buenamente queráis y podáis. Hay algunas de ellas que son de desarrollo, esto es cuando vas al examen y te dicen, no, es tipo test, y luego te ponen la pregunta de desarrollo para subir nota, y es un poco tenso, ¿vale? Seguramente esos momentos en los que esté escribiendo corte lo que vendría a ser la grabación para que no tengáis un vídeo de 20 minutos escribiendo, ¿vale? Al final este tipo de encuestas están muy bien, pero sí que es cierto que te tiras un ratito haciéndolas, pero merece la pena, ¿vale? Así que sin más, lo tenéis aquí en el botón de inicio, directamente el primer puntito, en la pestaña de Other tenéis Take the Survey, en la Survey, pues básicamente te haz la encuesta, ya está, cállate niño. Así que, vamos al lío, empezamos. ¿Cuál es tu satisfacción con Mejir Ultra Impact? Esta es la única pregunta que he leído y espero que no vaya todo por ahí, espero que nos pongan las típicas preguntas de qué te gustaría mejorar o cuáles son las cosas que no ves del todo bien dentro del juego, porque eso es lo importante, ¿vale? Yo quiero que me preguntes si me está gustando el juego, porque me agradezco que te intereses por mi opinión, pero sobre todo por las cosas que me gustaría que cambiases, ¿vale? Espabila, ¿eh? Así que, vamos al lío. Ya está, simplemente por si queréis copiar lo que he puesto yo, ¿vale? Esto es lo que he puesto yo, no creo que os lo ponga por ningún lado, la verdad, pero podéis copiarlo. He disfrutado mucho estas dos primeras semanas del juego, pero pienso que el merch de Global y JP está puniciando demasiado a los jugadores de Global en muchos motivos, ¿vale? Pienso que deberíamos ser reguardeados, pienso que deberíamos ser recompensados por esta razón, yo que sé, pues, oye, habéis perdido nueve meses de contenido, toma, cinco multis, ¿sabes? O sea, cinco G, que vale, que nos los han dado, ¿no? Nos han dado con los multis de lanzamiento, pero yo que sé, darnos cinco mil gemitas, ¿sabes? O sea, bueno, cinco mil, dame dos mil quinientas gemitas, ¿sabes? Para poder llegar a esta colaboración un poco más comfy, un poco más relajado, ¿no? Yo creo que ahora la colaboración de World Heroes Mission para los jugadores de Global es una putada enorme, porque no hemos tenido tiempo de prepararnos y básicamente el juego acaba de salir, pero sin más. Aparte, digo que el juego tiene una importante falta de estamina o de los rewards de los eventos, una de las dos cosas, creo que una de las dos cosas está mal. Si te dan más estamina, pues mira, déjame los eventos como están, pero si la estamina va a ser la que es, si no vas a tener formas de recuperar estamina, más allá de las que hay, que hay bastantes, porque está el tema de las misiones diarias, está el tema también del dormitorio, etc. Hay bastantes, pero una cosa no quita la otra y me he gastado más de una vez 500 y 600 puntos de estamina en dos puntos de la ability war. Entonces me refiero que el tema de la estamina está mal cuando hablamos de la ability war y que a lo mejor los nuevos orbes que han implementado, que ya sabéis que os lo he dicho durante la actualización, ayudan, pero no sé si será suficiente. Así que sin más, esta sería mi opinión sobre el lanzamiento, aunque seguramente parte de esto lo tengamos que responder más adelante. Iremos viendo, así que vamos con la siguiente pregunta. Dale, jueguito. Ostias, vale. Ya he respondido. A partir de ahora lo que haré será responder antes de leeros las preguntas y ya está, porque si no voy a tardar un montón y al final voy a decir las mismas cosas cuando os leo las preguntas que cuando no. Así que sin más, me preguntaban si recomendaría el juego a alguien que sepa de My Hero Academia y a alguien que no sepa de My Hero Academia. Si sabes de My Hero Academia, te recomiendo el juego 100%. He dicho que, by far, desde lejos, de lejos, este es el mejor juego de My Hero Academia. Le he dicho que no es un gran logro, teniendo en cuenta que el único que hay extra es de Strongest Hero y que desde el lanzamiento ha sido bastante meh, y aparte, pues lleva tres meses sin sacar absolutamente nada, ¿no? Así que es lo que he dicho. Si eres un fan de My Hero Academia, definitivamente te va a gustar el juego. Hay muchos personajes para coleccionar y un gameplay de turnos, un gameplay basado en turnos, que en mi opinión es lo mejor para los juegos de móviles. Aparte le digo que hay otro tipo de contenido interesante, de cositas interesantes, pero bueno, que tampoco me voy a poner aquí a escribir la Biblia. Si total, esto lo van a leer porque lo van a leer, pero tampoco me voy a esforzar tanto, ¿no? Por otro lado, ¿recomendaría el juego a otra persona que no sepa de My Hero Academia? He dicho que recomendaría Grand Cross por encima de este juego, y esto es así. Ya les he dicho, vais a tener que hacer mucho para que cambie mi opinión. De igual manera, si al ser un juego free to play, siempre recomendaría jugar a la gente pro, que juegue en la gente y que lo pruebe, porque probarlo es gratis, así que igual te encanta, igual te flipa. A mí me gusta más, ya simplemente por el hecho de que es de My Hero Academia y no de Seven Deadly Sins, porque a mí no me gusta Seven Deadly Sins, ¿no? Pero, bueno, como juego, pues Grand Cross ha demostrado y se merece el puesto en el que está, y ya está, y no hay mucho más que mencionar. Así que nos pasamos con la siguiente pregunta. Aquí me he enrollado un poquito más, no por el hecho de que tal, pero es que me parece muy bien esto, de verdad, o sea, yo espero que se lo tome muy en serio, porque me lo estoy tomando en serio yo también a la hora de desarrollar mis respuestas, ¿vale? Nos dicen que hablemos en profundidad, nos dicen que hablemos en profundidad de lo que más nos gusta del juego, de lo que nos parece muy atractivo del juego, ¿vale? Y obviamente lo digo que lo más atractivo del juego me parecen muchos héroes que coleccionar. Al final, obviamente el juego ha salido con muchísimo contenido y eso también es un punto positivo. No sé cuál sería la relación en términos de cuando salió un JP, pero aquí otra de las cosas que me gustan es que un nuevo héroe cada dos semanas me parecería increíble. No sé si ese es el baremo y la forma en la que suelen trabajar, por lo que me parece después de las primeras dos semanas parece que va a ser así. Así que a mí personalmente me encantaría que fuese de esta manera, ¿no? Así que aparte, también les menciono que una de las cosas que más me gustan del juego es que cada unidad tiene importancia. Es decir, no hay ni una sola unidad que tú digas es que es mala de cojones y no se puede jugar. Es imposible. Recordad que uno de los personajes que pusimos en tier B, en nuestra tier list, lo utiliza la primera persona que llegó a la liga más alta de PvP. Así que, de nuevo, es que no hay ninguna unidad mala. Literalmente ninguna unidad mala. He dicho que me parece que debe ser muy difícil hacer esto y yo personalmente valoro ese esfuerzo una auténtica barbaridad. De otra manera, tiene que ser difícil de balancear y va a haber, obviamente, algunas unidades que sean mejores que otras. Es imposible que no ocurra esto y lo vemos, ¿no? También otra de las cosas que realmente valoro es lo que os he dicho muchas veces, que el juego es lore friendly. Y lo que os he dicho, que si ellos necesitan crear un nuevo estatus para el juego porque han sacado un personaje que hace X y esa mecánica no cuadra con absolutamente nada de lo que había hasta el momento en el juego, pues lo hacen. Y eso me parece una auténtica maravilla. Os pongo en situación. Al final, he puesto el ejemplo de Kaminari porque Kaminari es el último personaje UR que ha aparecido. Perdón, es el último personaje UR que ha aparecido que tenía versiones SR pero que no tenía UR, ¿no? Imagino que las versiones SR ya metían la Parálisis, ¿no? Pero si no hubiese Kaminari SR, estoy seguro que meterían nuevos Kaminari y le meterían una nueva mecánica que sería la de Parálisis. Y esto me parece una maravilla. ¿Por qué? Pues porque podrían ser vagos porque al final la Parálisis es el mismo efecto que el de la... Bueno, no es exactamente el mismo efecto, ¿no? Pero es un efecto parecido de la congelación. Pues podrían poner que congelase o que stunease. Pues no, no es un stun, es una Parálisis. Y esto realmente me parece súper bueno. Parece una tontería pero a mí realmente me encanta. El hecho de que las unidades sean Lore Frendi y aparte pues precisamente que Kaminari se hace daño a mí mismo me parece una auténtica maravilla, ¿no? Así que sin más, cada personaje hace lo que debería hacer en su universo. Y eso me parece que es increíble. Así que hasta aquí mi respuesta. Pasamos con la siguiente. Después de leer todas estas opciones me diréis que soy un fanboy y supongo que estoy parcialmente de acuerdo. Pero realmente no los puedo votar más bajo, ¿no? Siempre creo que votar un 5 es una mala tal. Pero realmente aquí nos están preguntando sobre nuestra opinión. sobre qué es lo que nos hace entrar al juego. Qué es lo que me llama más para entrar, ¿no? Así que vamos a leer todas las preguntas. La primera. Disfruto mucho de ver las buenas animaciones, etc. y las habilidades de mis personajes en combate. Y esto lo he dicho muchas veces. A mí, personalmente, el modelo Chibi no me gusta mucho. Pero de igual manera, yo creo que las interacciones y las habilidades y demás creo que están bastante bien hechas. Pero como siempre me tengo que quejar de algo y el modelo Chibi no es... No soy muy fan del modelo Chibi, pues yo creo que con esto estamos bien, ¿no? Así que, sin más. Batallas por turnos. 10 de 10. Agradezco que sea por turnos. Se acabaron los RPGs. Estoy hasta los huevos. Así que un 5, definitivamente. Puedo ver los efectos de plus ultra. Aquí le he metido un 3 porque lo voy a esquipear siempre. De igual manera, podría ponerle un 5 porque me gustan. Me gusta que un personaje tenga un plus ultra distinto y que sea una animación chula, pero honestamente no la voy a ver. Así que, maravilloso. Pero bueno, le podría poner un 5 perfectamente también. Puedo mejorar a mis héroes con... Con memorias, ¿no? Perdón, puedo mejorar a mis héroes y a mis memorias. Esto me gusta mucho. De igual manera, sigo diciendo que te dan muy poquitos recursos. Pero a mí lo que es el sistema de mejorar y todo lo del tema del árbol de habilidades, a mí personalmente me gusta muchísimo. Poder mejorar un personaje poco a poco e ir viendo su crecimiento, a mí personalmente es algo que me encanta. Como jugador de RPGs, a mí es algo que me gusta muchísimo. Puedo añadir muchos personajes a mi roster y hacer equipos de mis favoritos. Esto me parece una maravilla. Maravilla. Porque es lo que os he dicho al principio en anteriores preguntas. Y es que en el juego no hay unidades malas. Puedes hacerte el equipo que te dé la gana. Luego pueden combar mejor o peor, pero puedes hacerte el equipo que te dé la gana. Literal. Pero es que yo no he visto ningún... Yo qué sé, por el mismo ejemplo. No he visto ningún... Ningún Caminari. Vamos a poner un Caminari. No he visto ningún Caminari en el PvP. Da igual, lo puedes jugar. No es un troleo, te lo aseguro. Técnicamente es un troleo porque te haces daño a ti mismo, pero funciona. O sea, no es que digas no, es que no lo puedes jugar porque es que se juega esto y ya está. No, no, no. Lo puedes jugar sin ningún problema. Me parece una maravilla. El diseño 3D está bien diseñado. De nuevo, no me... Está bien diseñado. Objetivamente está bien diseñado. Tiene un estilo chibi. Está bien diseñado, pero a mí no me ilusiona. Pero sí, está bien diseñado. Es que lo mismo con esto, ¿vale? Voy a poner... Voy a ponerlo en el 4 porque es que está bien diseñado y están chulos. Que a mí no me gusten es otra cosa, pero están chulos, es lo que hay. Así que no voy a mentir. Así que perfecto. ¿Puedo cambiar las ilustraciones de mis personajes haciéndoles Awakening? Esto es una maravilla. A mí esto me encanta. Me recuerda mucho al Blazing y creo que es algo que debería estar sí o sí. O sea, en cualquier juego. El hecho de que cuando tú entrenas tantísimo a un personaje que lo conviertes en más poderoso y es una stage distinta. Es como un Awaken. Es otra fase distinta al personaje. Me parece imprescindible en cualquier juego. Estaba en el Blazing, está en el Dokkan, están muchos juegos y a mí personalmente me parece una maravilla. Es como que da una sensación extra de más poder. Es que no hace falta ni que me aumentes las estadísticas. Con que me cambies el dibujito yo ya soy feliz. Te lo prometo. Te lo aseguro. Te lo aseguro con muchísimo... Pero vamos, con el corazón en la mano. Puedo poner mis personajes de la cabeza más alta en la home screen y ver su animación. Esto me encanta, me parece maravilloso. Puedes poner el personaje que te dé la gana y es independientemente del equipo que estés utilizando. Puedes poner el personaje que más te guste estéticamente. Igual no uso nunca un Hawks pero me encanta Hawks y lo pongo en este porque es mi personaje favorito. Así que perfecto. El tema de sus animaciones perfecto. El tema del voice acting está muy bien. Todos los personajes cuando hacen sus habilidades hablan. Cuando reciben golpes hablan. Cuando se mueren hablan. Cuando entran a combate hablan. Cuando ganan el combate hablan. Es maravilloso. De verdad, Miss 10 un trabajo increíblemente tal y que no mucha gente valora. Está muy bien hecho. ¿Puedo ver la historia original desde el principio? Sí. Puedo ver historias limitadas y alternativas a la historia original en eventos del juego. Sí, ya lo hemos visto con el evento de las chicas de San Valentín por así decir. ¿Puedo pelear contra otras personas en el PvP? Sí, me gusta aunque personalmente me gustaría voy a poner un 5 porque a mí el PvP me encanta pero a mí personalmente me gustaría que fuese en tiempo real. Es decir, que estuviese jugando contra una persona al mismo tiempo. Esto limita muchas cosas y las complica bastante pero a mí personalmente me gustaría más. Así que perfecto. Y también nos dice que puedo probar nuevas estrategias en modos de juego más difíciles como la B-Tower o la OSJ. Así que sí, así es, perfecto. Vale, siguiente es sencillo cómo te enteraste de cómo iba a salir el juego etcétera, etcétera, etcétera y nos dicen pues bueno cómo nos enteramos principalmente de qué iba a salir el juego sobre My Hero Ultra Impact y yo he puesto Other y le he dicho que tengo un problema con los juegos gacha que ayuda por favor de hecho lo he puesto al final también, vale. Aquí lo veis Help me Tengo un problema con los juegos gachas es real, es así no os puedo mentir. ¿Qué contenido de interacciones es la que más te hace jugar a My Hero Ultra Impact? Y a mí esto me el hecho de de donde más saco yo informaciones es de internet al final Twitter también ayuda un montón pero en general yo saco información de internet así que pues bueno leaks no miréis Bandai es lo que el hecho de que haya información extra y que te vayan posteando tantas cositas interesantes que te hagan ver lo que va a llegar en un futuro siempre hypea muchísimo y esto os lo he dicho muchísimas veces si los desarrolladores tuviesen community managers que provocasen hype que pusiesen una silueta de un personaje en negro creedme que no haría falta leakers no haría falta leakers porque al final los leakers lo que proporcionan es el hype si los desarrolladores hiciesen eso si tuviesen un buen community manager no harían falta este tipo de cosas pero bueno obviamente yo voy a poner que de internet y de donde saco normalmente la información de My Hero Ultra Impact haría lo mismo podría poner other pero vamos a poner del twitter oficial porque al final de ahí siempre sacamos yo por lo menos de donde siempre saco las mismas cositas esto es un poco más para conocernos sobre el tema de la franquicia si nos gusta la franquicia a mi My Hero Academia me encanta es de los pocos animes a día de hoy que me emociona me emociona todo el rato pero todo el rato ya sabéis que yo soy muy sensible a mi se me rizan los pelos con mucha facilidad pero con My Hero es otro rollo de verdad que es otro rollo me recuerda demasiado a Naruto y ya sabéis que Naruto es mi anime favorito y es algo que me vamos que me ilusiona demasiado así que me encanta no hay mucho más nos dice que cuando empezamos a a conocer un poquito la franquicia yo he puesto 2018 porque juraría no me acuerdo muy bien pero juraría que que yo me puse al día con My Hero Academia cuando ya estaban las dos primeras temporadas y la primera peli luego ya todo lo demás lo vi al día tercera temporada cuarta temporada quinta temporada y lo que vendría a ser las películas todo eso lo he estado viendo al día aquí nos dicen que por donde vamos yo voy a poner que voy que me he visto hasta la quinta temporada es que si pongo World Heroes Mission Movie me dicen que o sea no puedo ponerlo de antes pero es que si pongo World Heroes Mission Movie no sé si tienen en cuenta que también me he leído el tema del manga entonces prefiero poner esto prefiero poner esto y yo me he visto las pelis y aquí nos preguntan por nuestros personajes favoritos Tamaki con demasiada diferencia me encanta o sea lo que es el poder del personaje me parece flipante pero flipante Todoroki y Deku y me he sentido muy triste por dejar a ciertos personajes fuera lo bueno que tiene My Hero Academia es que los personajes son tan distintos pero tan distintos cada uno tiene una personalidad tan distinta y cada uno tiene un poder tan distinto no es como en no es como en Naruto por ejemplo en el cual pues hay ciertos tipos de chakra y ciertos tipos de técnicas y hay personas que utilizan mejor las técnicas de fuego que las utilizan peor las técnicas de viento que las utilizan peor hay técnicas distintas como podrían ser los que Kengai que juntan distintos elementos etc pero aquí es que todos son distintos no hay ninguno igual y eso es muy difícil de hacer porque hacer una serie en la que hagas 500 personajes y todos todos tengan un poder distinto es realmente increíble entonces dejar personajes fuera en esta lista es doloroso a muchas partes pero obviamente uno de mis personajes favoritos también es Mirio Mirio ha protagonizado uno de los momentos más importantes de la serie que a mí más me han gustado con muchísima diferencia así que Mirio debería estar en este top 3 pero si tengo que decir mis personajes favoritos Tamaki me flipa su personalidad es un poco como yo de ansiedad y demás y aparte pues su poder me flipa Todoroki me encanta y Deku es el prota y Deku es el que protagoniza la mayoría de los eventos tochos así que sin más luego Mirio es que me estoy dejando muchos personajes fuera Mirio el propio Kirishima su poder es que se endurece pero a mí me encanta poder endurecimiento me flipa no sé su personalidad me flipa luego hay otros que no me pegan ni con cola o Giro ni con cola mejor dicho o Giro cuál es tu poder tengo una cola enorme ya está el poder que todos querríamos tener pero cuál es tu poder tengo una cola enorme ya está es increíble esto me duele clicarlo esto ya son cositas personales cuál es tu género cuánta edad tienes pues bueno esto ya me duele un poquito donde juegas yo juego en Android mira otros otros emulador dejad jugar en emulador a la peña tío que parece una vergüenza me perregistré dime las cuentas que sigues yo sigo a las dos pero bueno yo sigo a las dos papapapam estás jugando are you playing any games de tu My Hero Academia Franchise otros juegos de My Hero Academia que no sean My Hero Ultra Impact vale pues es que aquí juego muchas cosas supongo que pongo esto no no he jugado a los juegos de a los juegos de consola pero los he visto y tal no los he jugado porque personalmente pienso que están mal hechos pero ya está o sea los jugaría si estuviesen bien hechos los he visto los he visto pero no no me gustan vale esta es la pregunta importante ok aquí me voy a aquí me voy a explayar una barbaridad vale al final tengo bastante experiencia jugando gachas por desgracia y creo que puedo aportar bastante y aquí es nuestra aquí es nuestro punto esta pregunta si que os lo voy a dejar en un comentario fijado pues si queréis poner lo mismo que yo podéis quitar puntos podéis añadir puntos ahora os lo explicaré vale ahora os diré que es lo que he añadido yo 53 minutos de grabación llevo espero que el vídeo se quede muy cortito la verdad en fin he escrito bastante pero no tanto como yo pensaba creo que he puesto los puntos más positivos o los puntos más importantes para que el juego vaya en adelante y bien al final Bandai espero que lea este tipo de cosas y que las tenga en cuenta y yo vamos lo espero seriamente si no me hubiese tirado 20 minutos escribiendo este último párrafo he jugado muchos juegos de gacha games jugo muchos juegos gachas y creo que esto debería ser importante primero deberían bajar el pity o subir las gemas que dan diariamente las diarias dan 15 gemas 15 gemas es un tercio de single necesitas 15.000 para asegurarte un personaje es una locura es una completa locura no tiene ningún tipo de sentido así que espero que sea algo que que cambie pvp las recompensas del pvp se delayan demasiado tiempo bajo mi experiencia no puedes poner una recompensa que te den una vez al mes ¿por qué? porque la gente pierde el interés en el juego yo pierdo el interés en el juego y mira que yo me los tomo en serio no puedes hacer que la gente esté jugando durante todo un mes esperando una recompensa que te dan un solo día que vale que te dan moneditas que merece la pena jugar que si hay logros que si etc da igual o sea estás jugando un mes para nada y creo que esto es muy importante aparte de esto ni siquiera son worth it o sea subir a la liga más alta del pvp te va a dar 250 o sea te va a dar 250 gemas perdón lo que equivale a 5 singles y necesitas 300 singles para asegurarte un personaje no merece la pena el pvp debería ser uno de los modos de juego más importantes y por norma general los que mejores recompensas dan que oye es este caso este caso te da bastantes buenas recompensas ¿cuál es el problema? que te las da una vez al mes entonces se convierten en buenas recompensas a recompensas pocas o sea relativamente pocas y pasado mucho tiempo o sea muy pocas veces al año imagínate que te dan 5 singles cada mes es que no te llevas nada es que no te llevas literalmente nada me parece muy poco así que yo pienso que o deberían o bien aumentar las recompensas que no creo que sea esa la solución aunque deberían pero en lugar de simplemente aumentar las recompensas yo creo que con que diesen las recompensas del pvp todas las semanas sería suficiente y mira que tampoco te están dando tanto son 5 singles a la semana tampoco estamos vamos no estamos inventando la rueda ni muchísimo menos así que yo creo que sería mejor antes de aumentar las recompensas yo las daría más veces en fin el drop de los ítems del ability board es demasiado bajo demasiado bajo deberían tener el por 2 este que hemos tenido el bonus durante vamos siempre deberíamos tener el drop siempre ya está contenido constante muy importante un nuevo héroe debería ser lanzado cada dos semanas y si no es un nuevo héroe al menos un personaje que se pueda farmear mediante eventos esto se ha visto en este juego hay personajes farmeables y hay bastantes así que la gente pierde el interés si no hay cosas nuevas no hay un héroe nuevo no hay tal la gente pierde el interés así que si no hay un héroe nuevo al menos que haya algo para farmear un nuevo héroe para farmear porque lo importante son los héroes te dan materiales del tal no quiero materiales quiero personajes ya está quiero personajes y si no son personajes una memoria o lo que sea que también son importantes esto también es un punto que me ha parecido interesante y demás pero bueno seguir haciendo interesantes cada unidad y les pongo entre paréntesis sé que esto no es tan fácil como parece pero les he dicho que creo que están haciéndolo muy bien hasta el momento seguir lanzando unidades SR muchas personas la principal razón por la que juegan es porque quieren coleccionar a sus personajes favoritos y las unidades SR son mucho más fáciles que conseguir que las UR aparte de eso hay muchas unidades que son SRs que son muy buenas y que podrían ser mucho mejores que personajes su R así que sin más que sigan sacando personajes SRs esto lo pongo importante me parece muy importante porque hay un juego al cual quiero mucho y lo sabéis que es el Grand Cross que tiene uno de los fallos más bestias que he visto en mi vida y es que no hay unidades SR desde hace 3 millones de años literal no hay y mucha gente en estos juegos quiere coleccionar quiere aumentar su box y las unidades SR son más fáciles de conseguir más fáciles de maxear importante yo creo que es bastante interesante esto es algo que he puesto como porque a mi también me interesa la comunicación con la comunidad es importante juegos como Grand Cross están dando constante feedback todos los días vía forum vía twitter y vía facebook esto aparte Grand Cross ya sabéis que hace contenido con sus creadores de contenido o básicamente hace cosas comunitarias crea eventos para que la gente postee sus guías a la gente que postea las mejores guías o las guías más votadas les dan recompensas y aparte desde hace ya un tiempo a sus creadores de contenido aparte de crear un evento pvp en el cual se pegaron que eso fue un evento sinceramente sin precedentes y que me pareció una auténtica maravilla aparte a los creadores de contenido cada x tiempo les dan unos tickets unos códigos los cuales pueden regalar a su audiencia para que consigan una tirada gratis y esto es una maravilla y esto trae gente al juego y crea comunidad que es al fin y al cabo lo importante así que para mí muy importante que hagan caso a sus creadores de contenido que no los ignoren como han hecho siempre en los juegos de bandai así que espero que hagan bastante caso por otro lado he dicho que creo que la data base es importante hay un desarrollo que la está desarrollando un propio creador de contenido y creo que deberían soporteados eso es muy 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 importante y por último he puesto un punto que me interesa a mí que les he dicho que pueden contactarme a mí que no va a ocurrir porque no va a ocurrir pueden contactarme a mí privadamente y que yo voy a intentar ayudar a dar el feedback de la comunidad a enseñar cuáles son las peticiones de la comunidad y traérselo a ellos porque esto es uno de los problemas que tienen la mayoría de los juegos Grand Cross no lo tiene y es que no hacen ni puto caso a la comunidad y por tema general les da igual lo que piensen es muy importante muy importante sentirte escuchado es mucho más importante que me regales 4 o 5 gemas la comunidad es importante deberían cuidarla y yo personalmente me he ofrecido no va a ocurrir pero me he ofrecido a que me escriban personalmente para yo apoyar así que sin más esto va a ser el vídeo esta era la supuesta última pregunta de la encuesta así que voy a copiar esto y os lo voy a dejar en los comentarios os lo voy a dejar en los comentarios de este vídeo por si queréis poner lo mismo no hace falta que pongáis lo mismo no hace falta que pongáis lo mismo cada uno que ponga lo que quiera pero bueno le damos a confirm y cerramos y ya está muy sencillito aquí están todas mis todas mis preguntas todas mis respuestas que la verdad es que son bastante positivas pero hay que darle mucha más caña así que nada más gente espero que os haya gustado muchísimo el vídeo si ha sido así dadle un pedazo de like suscríbete al canal y no te olvides de rellenar la encuesta de verdad muy importante de verdad os lo digo muy en serio muy importante rellenar la encuesta no seáis vagos no seáis vagos por favor que ya bastante decimos que nos quejamos de que no nos escuchan de que no hacen nada etcétera tenemos la oportunidad de hacernos oír y mucha gente piensa que esto no sirve para nada puede ser pero sirve a más que cero así que hacedlo gente no os olvidéis de hacer la encuesta por favor no tenéis nada más entrar al juego en vuestra cara haz la encuesta de verdad te lo pido por favor como creador de contenido como amigo y como fan del juego por favor haz la encuesta nada más me despido por aquí espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo hasta luego por cierto importante que esto no lo había visto cuando terminéis la encuesta abajo del todo os sale el botoncito para registrar si no le dais a registrar no sirve de nada no le dais a salir dadle a registrar importante vale ya está venga hasta luego chau